Un equipo al que no superaron, también sé que lo charlamas, al que no superaron. Está bien, pero te cambia el resultado. Mirá, lo que acaba de analizar Diego, que para mí es el mejor resumen que he escuchado, el que acaba de hacer Diego, tiene un título. El triunfo, aunque sea estadísticamente... Perdón, nos estamos dando vuelta, perdón. ¿Qué pasó? Perdón, nos estamos dando vuelta porque estamos... Sí, ¿no? Sí, sí, porque hay un grito de alguien que se agarraba. La verdad que es un día que no se puede meter en el agua, como ayer. Y hay alguien que está pidiendo auxilio. Bueno. Se escuchaba el grito, acá me dice... No, y lo que se escuchaba era el mar. Entró el sábado... Claro, porque hay chicos en el agua, chicos pequeños... Acá nos está diciendo un colaborador que está trabajando con nosotros de aquí, de Brasil. Y uno de ellos empezó a gritar que se ahogaba, entonces ahí entró la desesperación de quienes estaban junto a él también. Sí, no, no, en las olas no hay arena, no hay playa. Es que se escucha el mar desde acá, Mariano. Así que bueno, perdónenme que no... No, no, está bien, está bien. No, lo que decía, que el análisis de Diego... Nos distrajimos porque... Sí, sí, vale, vale. Es lo más importante. El análisis de Diego me parece perfecto. Y es el triunfo, estadísticamente, este debate puede ser... Bueno, eran triunfos por penales. El triunfo cubre, normalmente. El triunfo cubre. Y cubre...